Y me da muchísimo gusto recibir en el estudio de contacto informativo, nos visita para la entrevista Laura Elena González Sánchez, directora general del Centro de las Artes de San Luis Potosí, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Polo. La verdad es que estoy muy contenta porque en esta ocasión eligieron a Laberinto de las Ciencias y las Artes como coordinador del Día Internacional de los Museos. Esta es una actividad que se viene haciendo ya desde hace algunos años y en esta ocasión la fiesta se ha dividido, yo diría que en dos etapas. El 18 de mayo, que es el próximo miércoles, es el día que a nivel mundial se celebra este gran Día Internacional de los Museos. Son 12 horas de actividades las que vamos a dar. Ahora abrimos a las 9 de la mañana, vamos a cerrar a las 9 de la noche. Y cada uno de los museos ha programado algo diferente. Hay conciertos, hay talleres, por supuesto muchísimas exposiciones. Se une el Centro de las Artes, se une el Instituto Potosí de Bellas Artes con sus galerías, la Caja Real, el Museo Regional y por supuesto, y la Cineteca, le estaba olvidando, la Cineteca que está en plena muestra internacional y también va a otorgar entrada gratuita a todas las funciones de la muestra con la película que está programada este día que se llama Cosmos. Y bueno, por supuesto, todos los museos. Pero eso no es todo. Estamos sumando a esta gran fiesta 30 museos de 14 municipios. El año pasado fueron 6 municipios, incluyendo la capital del estado y en esta ocasión son 30 municipios, porque en San Luis Potosí tenemos muchas galerías, tenemos muchos museos. Algunos de ellos son museos privados, como por ejemplo los de Villa de la Paz, pero en general hay un esfuerzo de todos los ayuntamientos para esta gran fiesta. Eso no es todo. Les quiero comentar lo siguiente. El día 18, a partir de las 9 de la mañana, usted puede visitar el museo de su elección. En la tarde tenemos el programa especial de actividades en cada museo. Y la idea es que usted elija un recinto y que pase la jornada ahí. Por las mañanas vamos a intentar los museos estar atendiendo grupos escolares para que a partir de las 3 de la tarde recibamos al público en general. En este sentido, el laberinto va a dar transporte gratuito. Me da hacia el laberinto, supuesto, ida y no se preocupe, nadie se va a prolongar la fiesta. Habrá museos que el sábado den entrada gratuita y otros que van a cobrar una cuota nada más de 10 pesos, una cuota de recuperación, pues prácticamente para los materiales de todos los talleres que se están dando. Y el domingo, nuevamente, los museos de la capital dan entrada gratuita y prácticamente todas las actividades se van a repetir. Es cuestión de que usted se meta a las páginas de internet o las redes sociales de cada recinto de los museos de la capital para que vean qué es lo que se les va a ofrecer el domingo 22. En el caso del laberinto, nuevamente les vamos a dar transporte gratuito el domingo a partir de las 10.30. Y bueno, pues va a estar abierto el museo en sus horarios normales, que son de 11 a 7 de la noche. Yo te invito, Polo, a ti y a toda tu audiencia a que entren a la página de Facebook, que es Día de los Museos SLP, todo junto, Día de los Museos SLP, o bien en Twitter, arroba Día de los Museos SLP, para que vean toda la programación. Todos los recintos culturales ya tienen este programa, este folleto, en la Secretaría de Cultura, oficinas de turismo, todos los museos participantes, quienes nos escuchen de los municipios participantes, pues en las casas de la cultura, los ayuntamientos, se han distribuido suficientes folletos para que toda la población tenga acceso a esta información y sobre todo que disfruten de esta gran jornada museística. Bueno, de verdad, y déjeme le comento, amigos radioescuchas y de amigos del auditorio, amigos internautas, que viene muy completo el programa, sobre todo para el recorrido a los diferentes museos, no solamente en San Luis Potosí, como bien nos los menciona, a todo lo que es el interior, precisamente, también del Estado, todos los museos que existen, precisamente aquí en la capital, pues estarán abiertos para las diferentes exposiciones que existen y yo creo que el llamado debe ser, sobre todo, y se me ocurre, si me permites, hacerlo sobre todas las nuevas generaciones, hacerlo a los jóvenes, también a los padres de los niños que, bueno, dicen, bueno, ¿a dónde vamos? o no hay verdaderamente algo que hacer. El recorrido por los museos yo creo que es algo muy fructífero. Yo recuerdo en mi infancia el haberlos hecho y que te dejan una huella, pues, muy muy especial con todo lo que ves, a lo mejor un pedacito de historia, un pedacito de cultura, algo que llega a ser muy significativo y sobre todo muy de aquí de San Luis Potosí. Yo creo que eso es valorarlo mucho, ¿no? Y hay que cultivarlo. Ese es el mensaje, Polo, justamente el ICOM, que es el organismo internacional que convoca desde 1977 a esta fiesta, es posicionar los museos como una opción importante de inversión de tiempo libre. Cada vez nos está ocurriendo más que el padre de familia se lleva de paseo a la familia al centro comercial. Así es. Dicen, aunque sea nada más a ver, pero lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, son patrones de consumo. Entonces, la idea es que se den cuenta que los museos son vivos, que son atractivos, no solamente es recorrer las exposiciones, es hacer talleres, es tener una gran cantidad de actividades. Cada museo ha programado de acuerdo a su propio perfil y tratando de ofrecer una muestra de lo que hacemos todo el año, porque en San Luis Potosí no es el único día de entrada gratuita. Una de las cosas que incluye este folleto en la contraportada es justamente qué días se permite la entrada gratuita en cada uno de los recintos. Entonces, bueno, el 18 de mayo es el día que coincidimos todos, pero realmente pues se hace un esfuerzo importante de parte de todos los museos para que la gente nos visite. Hay muy buenas exposiciones en este momento, así que bueno, la idea es vayan con su familia, vayan también con los amigos, porque también son espacios en donde se la van a pasar muy bien. Lo que queremos es que si aún no se ha hecho fan, como dicen los jóvenes de un museo, pues que se hagan fan de los museos y les estamos dando una muestra de la labor que se hace. María, bueno, pues hay que estar pues muy al pendiente de todo esto. Sabemos que bueno, tú has estado pues siempre muy cercana a la promoción de la cultura y el arte en San Luis Potosí desde que te conozco. Bueno, pues finalmente siempre has estado participando. Y algunos años, no muchos, pero sí, sí, verdaderamente, verdaderamente esta tarea que están realizando ustedes en este momento, pues yo creo que sí es muy, muy rescatable en el sentido de ver que cada museo tiene su propio estilo, vamos a decirlo así, su propia personalidad, vamos a decir, cada museo, cada uno de los recintos. Y yo creo que si no los conocen, amigos, hágalo, vale mucho la pena conocerlos. Si dice usted, es que qué aburrido, no, 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 yo creo que ya es una idea muy falsa el pensar que un museo es aburrido o que nada más pertenece a una élite o que es un entretenimiento elitista, que nada más se da en determinados niveles, vamos a decirlo así, de cultura, del conocimiento, de la educación. No, los museos hoy en día se han estado actualizando para que sean atractivos para todos los ciudadanos, para todas las personas de cualquier edad, de cualquier bagaje, si quiere usted, social o cultural. Y eso, bueno, pues finalmente es muy, muy importante, siendo que el 18 de mayo se pueden disfrutar de manera gratuita. Si queremos hacer un tour, a lo mejor que nos pongamos de acuerdo, vamos a hacer un tour desde temprano hasta que lo cierren, pues podemos hacer un recorrido, a lo mejor no al 100%, pero sí en términos generales por los diferentes museos, ¿no? Y si no les alcanza, pues tienen el sábado y el domingo para continuarlo. Una de las cosas que incluye este folleto es el plano, de repente nos confundimos, pues ¿en dónde están los museos? Aquí los tienen, de hecho se está incluyendo el folleto, la dirección, los teléfonos, los horarios de cada museo, pero aquí hay un planito para que ustedes puedan ubicar cada uno de los recintos. Es hacer una excepción, a veces tenemos conciertos, entre semana por la tarde y vamos, bueno, pues ahora vamos a hacer este huequito en la agenda y vamos a los museos, todos los jóvenes que estudian en la zona centro, pensamos en ellos, por eso se está haciendo en miércoles, para que bueno, además de charlar con los amigos ahí en Plaza del Carmen, pues visiten el Museo del Virreinato, de la Máscara, el Federico Silva, hay muchos museos en el centro y realmente todos estamos muy, muy cerca y estamos facilitando pues la visita al que queda más lejano, que es el laberinto con el transporte gratuito. También pueden revisar la información en la página de la Secretaría de Cultura y en la del Museo Laberinto. Así que pues yo creo que están dadas las condiciones para que pasemos un miércoles de museos y que continuemos la fiesta el sábado y el domingo. Los esperamos, queremos darles una experiencia de mucha calidad y que tengan deseos de regresar muchas, muchas veces más. Muchísimas gracias María. Gracias a ti. Por supuesto que hayas estado con nosotros, amigos Radio Escuchas, para esta invitación, que bueno, pues se organiza la Secretaría de Cultura, sabrá usted, y que está el itinerario completo precisamente en este programa. Este programa lo podemos adquirir ¿dónde? ¿En la Secretaría? En la Secretaría de Cultura, en todos los museos, en oficinas de turismo, hemos distribuido hasta en oficinas de gobierno, hay muchísimos folletos circulando actualmente, así que es cuestión de que usted se acerque al museo, que le quede más cercano, a la oficina de cultura más cercana y ahí lo va a poder encontrar. Y lo va a poder encontrar y bueno, pues qué mejor que los potosinos conozcamos también mucho de lo que tenemos. Si los turistas están interesados, pues también los potosinos yo creo que no está por demás que seamos conocedores de nuestra cultura, de nuestros espacios y sobre todo lo que tenemos en nuestros museos que son muy bellos y bueno, verdaderamente bien acondicionados. Muchísimas gracias María. Gracias a ti, Polo.